¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Mis juguetes no deben tocar Ya vieron que soy un gran inventor Hago juguetes solo para mí Algunos de ellos muy ruidosos son Y luego los pongo otra vez aquí Paso las horas haciendo inventos nuevos Uso las cosas que encuentro por ahí Había un motor en el lático Hice un juguete automático Y para encenderlo solo toco ahí Ya vieron que soy un gran inventor Hago juguetes solo para mí Algunos de ellos muy ruidosos son Luego los pongo otra vez aquí Paso las horas haciendo inventos nuevos Uso las cosas que encuentro por ahí En el sótano busqué y varias cosas encontré Por ejemplo esta tetera que está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!